¿Qué va a ser Iván? Iván está escribiendo en este mundo Espantatimulones Espantapajarón 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 Señores y señores, esta palabra está estudiada para que ahí Hay más de 10 animales insertos en esta palabra Escribí El que encuentre más es el que gana Yo les voy a dar un tiempo Claro, por ejemplo Sí, claro Yo les voy a decir exactamente Sí, les voy a contarlo Hay 11, tengo yo 11, 11 Bueno, no me voy a poner un poquitito más Incluso les puedo dar hasta un ejemplo si quieren Ah, ya Pero a lo mejor no No, 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 no de ejemplos Usted va uniendo letras con la de acá, esta con la de allá Ah, ya, se puede Va sacando esta con esta Y esta y esta Y van haciendo ustedes formando alemanitos Pueden formar Recuerden que hay macho y hembra Me voy a decir solamente el macho o la hembra No me van a decir en un momento dado Por ejemplo Puro macho El elefante sale y la elefantá No, elefante Ya Vamos a valer por uno Ya sea que pongan el macho o la hembra En su casa también Agárrenos papeles Agárrenos lápiz Espantapájaro Tiene más de 10 animales insectos jugando con las letras de ellos Únanla Piensen Sáblame uno Sáblate uno Muy bien, vamos a ver No se copien No se copien Tú le estás mirando Mira tú No estoy mirando nada No, no, no Pero es la muestra Lo juro por Dios que yo he descrito mucho antes No, pero es la muestra Oye Tú las muestras Tú las muestras Bueno, pero si No me ríes No me ríes Yo veo otras palabras, pero en fin No, no, no Animales, animales En la casa Espantapájaro Es un solamente minuto Me estamos dando un minuto más Para que ustedes puedan juntar letras alternativas Cuales quieran El orden que quieran Búsquenla No, no No puede que no aparezca ahí Pero la pregunta es Unida por las sílabas No, pues da lo mismo Si la encuentras por sílabas Da lo mismo Felipe, yo pensé lo mismo Si ocupas esto No me reten Me estoy preguntando Si ocupas Pá Es que porque te coincidió Por juntarlo con algo Ahora se ocupan la P de ahí Con la A Lo mismo Gracias Gracias 20 segundos solamente quedan Un animal Permiso Ya, ya 10 segundos 10 segundos Se va, espantapájaro Se va, espantapájaro 4, 3, 2, 1 Fuera Tenemos 3, 4, 5 Pájaro, pato, sapo, perro, rana No, no, no es cría esa No, no es cría esa Usted tiene 3 nomás 3 nomás Usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nos vamos a ver si están bien 3 Vamos a empezar Vamos a empezar A ver, tú que tienes más ¿Cuál es? ¿Qué animal que es eso? ¿Qué animal es ese? Ah Sí, bien Oso Perfecto Sapo A ver Oso Oso no puede ser porque repitió la O Osa Oso sí Oso no puede ser porque repitió la O Osa sí Ya borra Bórrala 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 Sapo Sapo, perfecto Pata No, pues Pato o pata está bien, perfecto Ya, pero borra una entonces Rata Rata, muy bien Ratón Ratón está también Pájaro Pájaro no me sale a mí Es la última Pájaro ya, perfecto Y no, pues dije pata o pato Ok, ¿cuántas tienes? O sea, tiene tres Una, dos, tres, cuatro, cinco Y copiazo Yo tengo rojo Y pájaro, pato, sapo Perro, rojo Perro, rojo Perro, rojo Perro, rojo Perro, rojo Pero usted no dice eso ¿Se suele ser? No, usted seguía con cuatro Usted seguía con cuatro Usted tiene cinco Y usted tiene tres ¿Por qué dice? Pájaro, rata, jose Jose, jose Muy bien Pájaro, pato, sapo, rata, ratón ¿Estás ganando ella o no? Sí, pues ella ganó Seca Seis Seis Y tres Y en realidad Le leo para los que están en la casa Todas las que están de aquí Uy, ahí puso pantera Era buena Pájaro De veras Era buena Teníamos rana Sapo Pato Toro Jote Pantera Ratón Felipe Asno El asno Tejón El tejón Osa y rata Y damos un aplauso Al ingenio ¡Y páname una!